Shalom, Bokertof, que la paz sea con todos nosotros y que tengamos un buen día. He estado reflexionando sobre un artículo que la científica y bióloga española Laura Camó colocó en un artículo en el diario El País el día 18 de noviembre del 2022. Este artículo habla sobre la incidencia que los parásitos tienen en los animales y para esto ella trajo a colación el caso de cinco animales diferentes. La vida de los parásitos no es sencilla, porque para que ellos puedan desarrollarse y reproducirse están obligados a viajar. Para que ellos puedan completar su ciclo de vida muchas veces necesitan infectar a distintos anfitriones o distintos animales y estos animales les permiten desarrollarse, pero para continuar ya su vida adulta necesitan viajar a otros medios o a otros animales. Y eso implica que estos parásitos deben manipular el comportamiento, incluso la fisiología de estos anfitriones. Y entonces, en los últimos años, la ciencia ha estado investigando y profundizando y documentándose con respecto a estos casos. Uno de esos casos es el de los saltamontes. Hay unas larvas de un gusano que cuando los saltamontes se lo comen, estos gusanos van creciendo dentro del saltamontes, hasta que se desarrollan por completo. Cuando alcanzan la madurez, ese gusano necesita volver a viajar, pero necesitan volver a viajar a un medio acuoso hacia el agua, porque ahí ellos, el agua es que se reproduce. Pero el saltamontes no es un animal, no es un insecto que esté alrededor del agua, sino que está en la tierra. Entonces, el gusano que está en el saltamontes modifica el comportamiento, porque los saltamontes cuando están infectados, dejan su hábitat terrestre, que es el hábitat natural, y saltan hacia el agua. ¿Y cómo sucede eso? En los estudios que se han hecho, el parásito manipula al saltamonte, que libera unas proteínas que afectan el cerebro del saltamonte. ¿Cómo la afectan? Bueno, provoca estas proteínas que las células del cerebro se suiciden. Esto causa a su vez una inflamación en los tejidos, altera la química del sistema nervioso, y esta es la causa por la cual los saltamontes se desordenan en cuanto a su conducta y empiezan a saltar descontroladamente y terminan en un medio totalmente hostil para ellos, como es el agua. Es increíble que esto pueda suceder, y yo quiero que vayamos pensando, en la medida que voy colocando estos ejemplos, en que a nosotros, los seres humanos, también nos suceden cosas similares cuando estamos en contacto con el pecado, con las malas influencias. Fíjense que hay otro caso que tiene que ver con la toxoplasmosis. El toxoplasma gondi es un experto en la manipulación, porque el viaje final que deben hacer es llegar al cuerpo de felinos, de los gatos, sobre todo. Pero para poder llegar a donde los gatos necesitan pasar por otras especies, por ejemplo, aves o ratas. ¿Qué sucede? Que cuando el parásito infecta a las ratas, sobre todo lo hace con los machos, producen de alguna manera sustancias que modifican el organismo de esas ratas machos, empiezan a producir una serie de feromonas que atraen a las ratas hembras. Por lo tanto, las ratas hembras se aprecian y les llama más la atención estas ratas machos que han sido infectadas por el toxoplasma. Tienen más relaciones con esos machos y al final tienen más posibilidades del toxoplasma de que sean ingeridos por un gato. Entonces modifica la química de las ratas machos para que tengan más relaciones con ratas que no están infectadas y la población de las ratas que crecen exponencialmente. Hay otro caso que son los chimpancés, que estaban estudiando un grupo de chimpancés que como único depredador tienen a los leopardos. Resulta que de manera natural los leopardos, los felinos marcan su terreno con la orina y los chimpancés al detectar ese olor saben que deben alejarse de ese lugar porque debe estar cerca algún felino que los pueda devorar. Resulta que en estos chimpancés los parásitos afectan sus papilas gustativas y esto afecta las preferencias olfativas de los chimpancés. Estos chimpancés, lejos de molestarle o de alertarle el olor de la orina de estos felinos, más bien no les desagrada. Los que los hacen más vulnerables porque van a afectar en el área que controlan estos felinos y son más fáciles de que sean casados. Están en una situación de mayor riesgo, o sea, no detectan el riesgo. También hay unas hormigas que cuando son infectadas, sus estómagos crecen y cambian de color y se ponen de un color rojo. Estas hormigas viven en un árbol que tienen una frutica que es de ese color rojo y que al modificar su cuerpo de esta manera, muchas aves lo confunden con esas frutas, terminan comiéndose las hormigas y el parásito viaja de la hormiga al ave. También hay un último caso que les quiero comentar de un sapo de caña, que es un anfibio tropical que es nativo de América. Este y que ha estado invadiendo otras zonas, por ejemplo, en Australia. Más o menos la mitad de esos sapos están infectados por un nematodo y ese nematodo afecta los pulmones del sapo. Pero para poder sobrevivir el nematodo necesita que a través de las heces del sapo, este pueda defectar en zonas más cálidas y húmedas que lo que normalmente habitan esos sapos. Por lo tanto, de alguna manera producen una molécula que incide en el cerebro del sapo y este sapo que está infectado, pues va a preferir habitar en una zona más cálida y húmeda y va a estar desecando ahí. Y entonces el nematodo tiene asegurada su subsistencia. Esto me recuerda el pasaje bíblico en la Torah, en la Biblia, donde en Ebrí Hasha que dice del endemoniado Gadareno, que tenía muchos demonios dentro de sí y que ante la reprensión de Yeshua a Mashiach, estos demonios pidieron ir y habitar un rebaño de cochinos. Salieron del cuerpo de ese endemoniado, fueron a los cochinos y luego se suicidaron a los cochinos. He estado reflexionando que cuando nosotros desde pequeños, como dice la Torah, que somos formados en maldad y no somos estimulados adecuadamente con las caricias, en el tiempo, con los reconocimientos. Se empieza a formar una debilidad mental en nosotros. Esa debilidad mental puede transformarse en una debilidad espiritual que nos induzca a tener comportamientos no sanos. Estos comportamientos no sanos pueden convertirse en un mal hábito, el mal hábito se convierte en un vicio y esto al final es pecado. Ese pecado nos hace vulnerables a los parásitos espirituales, a las malas influencias. Y estos parásitos espirituales y estas malas influencias terminan afectando la química de nuestro cuerpo. Vemos, por ejemplo, muchas enfermedades mentales como el trastorno bipolar. Es un desequilibrio químico que se produce en el cerebro de la persona y muchas veces tienen un desbalance. El tratamiento generalmente les da litio y otras sustancias para poder equilibrar a la persona y caigan en esos estados extremos de depresión o de una actividad contraria a la depresión hasta de hiperactivos. Y así muchas otras enfermedades o muchas otras conductas del ser humano. Vemos que las personas que están influenciadas por la corriente de este mundo empiezan a practicar el sexo de una manera desaforada, deliberada. No tienen límite como todas estas personas que están imbuidas en este tipo de pensamiento como la ideología de género. Por lo tanto, el pecado termina siendo la vía por la cual la mente del ser humano empieza a corromperse, a enfermarse y eso causa enfermedades físicas y enfermedades mentales que terminan destruyendo la vida del ser humano. Por lo tanto, debemos practicar lo que dice la Torá, los mandamientos del Eterno. Debemos sustituir esas conductas por las virtudes de las cuales habla la Torá. Siempre, por supuesto, colocando el antídoto, el remedio que es la fe en nuestro Mashiach Yeshua. Bueno, voy a dejar la reflexión hasta aquí. Creo que tenemos bastante en lo que es reflexionar y les deseo shalom malejen a todos.